Las autoridades consulares de Perú en Buenos Aires se trasladaron a nuestra provincia en esto que se conoce como consulados itinerantes, que es una alternativa para los residentes extranjeros en nuestra provincia que se viene trabajando desde el gobierno provincial para poder facilitar el acceso a trámites de residentes extranjeros acá en nuestra provincia. Se ha realizado anteriormente también con Paraguay y Bolivia. En esta oportunidad vino Giancarlo Galvez, que es el consul adcripto de Perú en Buenos Aires y realizó dos jornadas, una primero en Río Grande el día viernes y una segunda jornada primero en Ushuaia y después en Río Grande, donde se atendieron más de 200 consultas y se realizaron distintos trámites. El consulado funcionó en las instalaciones de la legislatura, tanto en Ushuaia como en Río Grande, gracias también a las gestiones que realizó el vicegobernador Arcando y las legisladoras Marcela Gómez y Angelina Carrasco. y quedaron muy satisfechos con la gran cantidad de gestiones que pudieron realizarse para la comunidad. Y esto es muy importante porque permite regularizar distinto tipo de situaciones, facilitar que las personas no tengan que trasladarse hasta Buenos Aires, inscribir nacimientos, realizar pasaportes, realizar actualización de documentos y eso facilita también, digamos, la posibilidad de que distintas personas puedan hacer estos trámites en la provincia. También sabemos que ha realizado otro tipo de actividades, como por ejemplo, llegarse hasta lo que es la Plaza de Perú, bueno, y también poner una opinión sobre lo que es la cuestión Malvinas. Efectivamente, Perú ha sido uno de los países que siempre ha tenido un claro apoyo a la postura argentina sobre la causa de la cuestión Malvinas y el cónsul Gálvez también participó junto a la comunidad de una visita que se realizó en el monumento a Malvinas, que está aquí en la Plaza de las Malvinas, que fue quien realizó una visita, fue el presidente del Centro de Veteranos, el señor Carlos Latorre, donde tanto él como la comunidad también comentaron un poco estos vínculos que existen entre Perú y Argentina y de que es una herramienta más para reforzar la solidaridad latinoamericana, reforzando estos lazos de hermandad en cuestiones concretas. Cuando la ciudadanía de los dos países también tiene vínculos, se acerca y se fortalecen esos lazos, cuando hay situaciones donde la adversidad a veces también llega a la región, es importante para fortalecer todo lo que tiene que ver con la solidaridad latinoamericana y en esta oportunidad el cónsul se mostró muy agradecido por la presencia de una plaza, República de Perú, también aquí en Ushuaia, capital de las Malvinas, y eso fue también un poco el acompañamiento que tuvo y el vicegobernador también le expresó el agradecimiento de todo el pueblo fueguino a las acciones que permanentemente realiza Perú, incluso hasta el día de hoy, en apoyo a la cuestión Malvinas. Gracias por ver el video.